Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dremio busca la salida de Hamilton Campas, le puso precio y hay dos equipos interesados. A pesar de haber generado gran expectativa en el país y demostrar buen nivel tras su debut en Deportes Torima, el futbolista colombiano Hamilton Leandro Campas no pudo revalidar dichas impresiones en su primera experiencia en el exterior en Brasil. En el 2022, el volante de 22 años no logró tener la continuidad deseada, a pesar de que el conjunto de Porto Alegre logró el ascenso a la primera división. El colombiano participó de 40 encuentros y logró 5 anotaciones en toda la temporada. En las últimas horas, Dremio confirmó el fichaje del uruguayo Luis Suárez, quien se convierte en flamante refuerzo para el 2023. Sin embargo, el conjunto de Porto Alegre deberá desprenderse de un extranjero para no superar el cupo permitido y el máximo candidato para abandonar la institución en Hamilton Campas. Ante lo informado, el tricolor gaucho pretende negociar a Campas en condición de préstamo con cargo de 400 mil dólares con opción de compra. El portal Globo Esporte de Brasil aseguró que el colombiano interesaría al Santos Laguna de México y al Colo Colo de Chile, que estarían evaluando la situación para lanzar una oferta. Por lo pronto, Campas deberá presentarse en los primeros días de enero a Dremio, ya que tiene contrato hasta 2025, mientras se define su futuro. Por otro lado, ¿mudo Aguirre se va del Santos Laguna? Esto fue lo que dijo sobre el tema. Eduardo Aguirre desmintió lo que circuló recientemente en redes sociales, en el sentido de que había viajado a la Ciudad de México para ofrecer sus servicios a otros equipos de Liga MX. En conferencia de prensa, el delantero de Santos Laguna afirmó que está enfocado en hacer su mejor torneo con el conjunto de la comarca en el clausura 2023. Aclaró que su visita a la capital fue para hacer algunos trámites y no para buscar equipo. Indicó que, si bien no está en su mejor nivel, confía en llegar en buenas condiciones al arranque del siguiente torneo. Con respecto al posible retorno de Santiago Muñoz, dijo que desconoce el tema, pero de ser así es bueno, ya que son jugadores que suman y la competencia se incrementa, algo que no le incomoda, pues recuerda que en el torneo hubo mucha rivalidad con Correa, Harold y Edu. Lalo Aguirre tiene en mente trabajar para sumar goles para contribuir a que Santos alcance sus objetivos y en lo particular, estar dentro del proceso mundialista. Para finalizar, Santos a romperse Kia de 4 años sin un título. Santos se volvió un equipo protagonista de la Liga MX, pero en los últimos años ha batallado para pelear el título y lograr un campeonato, mismo que obtuvieron por última vez en el clausura 2018, es decir, ya 4 años desde que bordaron su última estrella. Pero tras un gran apertura 2022, con un plantel que mezcla juventud y experiencia, el equipo parece en un camino ascendente para volver a pelear por el título en 2023, luego de que se les negara en el Guardianes 2021. En aquel semestre de 2021, los albiverdes llegaron hasta la final, pero la perdieron contra Cruz Azul, equipo que fue líder con 41 unidades, cuando parecía una buena oportunidad, puesto que la máquina tenía más de 23 años sin un campeonato de Liga MX. Los guerreros han formado buenos jugadores mexicanos, algunos que fueron al fútbol europeo como Uriel Antuna, Santigún Muñoz, Gerardo Arteaga, Joao Malek, Jordán Carrillo y Jorge Sánchez, aunque su último se fue vendido por América. Hasta el momento, los de Torreón solo han tenido el alta de Raúl López, quien llegó procedente de Toluca en intercambio por Carlos Orrantia. Mientras que se han ido Leonardo Suárez, que terminó préstamo, Fernando Borriarán, vendido a Tigres, así como Franco Pisichillo, Jonathan Díaz y David Andrade.